Imaginaros un mundo donde conviven los vampiros, los licántropos y los humanos. Un sitio donde cada especie tiene su propio territorio e intentan mantener acuerdos formales, una serie de acuerdos para no matarse unos a otros. Por ejemplo, los vampiros y los humanos tienen unos acuerdos en los que cada cierto tiempo se dan una garantía unos a otros. ¿Eso qué significa? Que los vampiros envían un vampiro a la zona de humanos para que venga con ellos. Normalmente un niño vampiro de una familia importante de los vampiros. Y los humanos envían una garantía a los vampiros. Un niño humano que van a estar allí unos años para que no ocurra nada entre ellos. Y si ocurre algo, los primeros que van a morir serían esas garantías. O sea, imaginaros cómo es. Y entre medio de todo ello hay una vampira que se llama Misery, que ella es la hija de un consejero vampiro, uno de los más importantes, y que ella misma ha sido garantía de pequeña. Esto es, por así decirlo, el inicio o un poco el mundo en el que se encuentra la novela Novia. Una novela que me ha encantado, la verdad es que llevaba mucho tiempo que quería leerla, y me la regalaron para el Día de la Madre, y la verdad es que la he devorado en dos días. Me ha fascinado, o sea, entiendo que sea un bestseller, y entiendo también que haya muchas muy buenas críticas. En mi caso, como os digo, a mí me ha encantado. Y lo que os estaba contando, este es un poco el mundo de Novia. Entonces, dentro de este mundo donde están estas tres especies, los que se llevan muy mal, o sea, las tres especies se llevan mal, pero por ejemplo los vampiros y los licántropos se llevan fatal. Entonces, quieren intentar llegar a un acuerdo, y para ello se plantea la idea de un matrimonio político, un matrimonio que sea un acuerdo entre vampiros y licántropos, donde un vampiro y un licántropo, en este caso una vampiro y un licántropo, se van a casar para ser una especie de imagen, para que se vea una imagen de esa alianza que hay entre ellos. En definitiva, es como lo que os explicaba de la garantía, pero en este caso la garantía es por medio de un matrimonio. ¿Y quién es la vampiro que se va a casar? Pues la vampiro es Misery, lo que os decía, que es la hija del consejero, que ya había sido garantía de pequeña, y es una vampiro atípica que ha estado viviendo con los humanos después de haber sido garantía, vuelve con los vampiros, y no se encuentra a gusto, además los vampiros la tratan de menos, y quiere volver al mundo de los humanos, pero se esconde un poco, o sea, para que no sepan que es un vampiro. Y vive allí tranquilamente hasta que le dicen, su padre la llama, su padre pasaba totalmente de ella, y la llama para que sea ella la vampiro que se case con el licántropo, que en este caso es un alfa, es el alfa dominante del grupo, vamos, el que manda y es el que se va a casar con la vampiro. Bueno, el alfa se llama Lowe. Entonces es muy gracioso también ver, Misery tiene un hermano gemelo, que es el que se supone que va a ser el heredero de su padre, sería el próximo consejero, pero eso se queda ahí entre medio, porque Misery la verdad es que no quería casarse, pero al final decide que se va a casar, porque su mejor amiga, que es humana, su única amiga, ha desaparecido, y la única pista que tiene es el nombre del que sería su futuro esposo. Entonces decide ir a esa boda, a sabiendas de que la quieren matar, de que no va a estar bien, porque va a estar en territorio de licántropos, y que va a estar con un hombre, un hombre lobo, que además la garantía que manda a los licántropos, a los vampiros, es una licántropo, que por lo que se ve es la compañera de este alfa. Por lo tanto, Misery se encuentra en una boda donde ve a un hombre lobo que la mira con el ceño fruncido y que parece que la está oliendo y parece que ella huela muy mal, que no le guste el olor. Y así es un poco como se va desarrollando esta historia. Lo que os cuento es un poco el inicio. Se va viendo todo lo que ocurre entre ellos, cómo se van conociendo, al principio el odio claro que hay de los licántropos contra los vampiros, los vampiros contra los licántropos, y sobre todo el poco conocimiento que tiene cada especie de las otras especies. No entienden nada. Entre medio estaba la hermana pequeña de Lowe, que se empieza a encariñar de Misery. Misery es una vampiro muy atípica, me gusta mucho el carácter de este personaje, como os decía, a mí los personajes femeninos fuertes me gustan, y este es un personaje femenino muy fuerte. Pensar que es una vampiro que es rechazada por su propia especie, por haber sido garantía, cosa que ella nunca lo pidió, y se encuentra luego en el territorio de los licántropos, sin ser tampoco un licántropo, por lo tanto tampoco es que la quieran allí. Y en el mundo los humanos también se sentían mal. Entonces la única persona que la había aceptado y que la quería era su mejor amiga, que es la que había desaparecido. Entonces, juntamos aquí una historia fantástica con licántropos, vampiros, humanos, un romance, también un romance un poco atípico, pero de cierta manera un Enemies to Lover también de manual, una historia de misterio, porque se va viendo todo lo que ocurre ahí, una trama política y de misterio, también de rebeliones, muchísimas cosas. Es una historia para mí muy completa, la verdad es que para ser un único tomo me parece muy completa, está muy bien, te deja con ganas de saber más de ciertos personajes secundarios, ojalá sacaran más libros. Y creo que para todas las personas que os gusten las historias de fantasía, los romances atípicos, los romances con seres sobrenaturales, como pueden ser vampiros, hombres lobos, a mí con los vampiros y hombres lobos ya me había ganado la historia. Yo creo que os puede gustar, por lo tanto os lo quiero recomendar muchísimo, como os digo es una lectura muy ligera, se lee muy rápido, tiene escenas calientes también, entre la pareja, y está muy bien. En definitiva me ha encantado, por lo tanto espero que os lo leáis, espero que me comentéis lo que os ha parecido, y sobre todo espero que os haya gustado mi vídeo. Y si queréis lo podéis compartir, o podéis seguirme en mis redes. Muchas gracias por escucharme, y hasta luego.